El Museo de Arte Contemporáneo y Uniminuto presenta en la décima edición del proyecto Tesis. Este es un espacio para que artistas de diferentes universidades muestren sus proyectos de grado. En esta edición se contará con más de 45 ponencias de 20 universidades del país. Buenas tardes, bienvenidos al Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Mi nombre es Santiago Rodríguez, soy el coordinador de Curaduría y Colecciones. Estamos en la apertura de la exposición Proyecto Tesis 2013. En esta ocasión contamos con 20 universidades y con sus postulados de diferentes facultades de arte, diseño, arquitectura, cinematografía. Y lo que las personas van a encontrar dentro de la exposición son los mejores trabajos de grado que se presentaron durante el primer semestre de 2013. Entonces la curaduría se basó en una selección sobre la selección que enviaron las universidades y básicamente eso es lo que van a encontrar las personas en las salas. Naturaleza, resistencia, paisaje y cotidianidad son algunas de las temáticas que se verán en estas exposiciones, ya que se busca dar un concepto diferente sobre la humanidad a través del arte y mostrar la relación de la estética con los aprendizajes que adquirimos en la cotidianidad. Buenas tardes, el Proyecto Tesis es un proyecto muy importante para mostrar y divulgar los proyectos que se están haciendo a nivel académico en toda Colombia. Para mí ha sido una experiencia muy buena porque la posibilidad también de venir acá a Bogotá, mostrar el trabajo, probarse en otros espacios, con otros compañeros, ha sido una experiencia muy gratificante. Para la comunidad del Minuto de Dios, súper chévere porque además están vigentes con el arte contemporáneo de toda Colombia. La investigación y el arte van de la mano en estas muestras artísticas. Para adquirir los resultados que veremos en el MAC, estos jóvenes a lo largo de sus carreras realizaron un arduo trabajo de observación, el cual los llevó a formularse una hipótesis que quisieron comprobar y demostrar a través de los dinamismos, el color, los espacios, las figuras y las imágenes. Bueno, la experiencia de participar en este proyecto, Proyecto Tesis, pues es muy importante desde el sentido de que uno al estar en una universidad, en otra ciudad, tiene la posibilidad de venir a la capital, de comparar su trabajo si se quiere, de autoevaluarse con los demás participantes, de saber qué nivel académico dentro de las artes está la región, a partir del trabajo que uno realiza y pues la experiencia es grande en eso, en saber de que el arte tiene un carácter, de una lectura universal en la que no se restringe en un tiempo, en un espacio, en un departamento, sino que da la posibilidad de ampliarse a diferentes esferas, a panorámicas, en el arte, en la cultura, y que a la gente, al espectador, pues es una posibilidad de generación de conocimiento. En Uniminuto se siguen brindando espacios de participación para mostrar a través de la diversidad las riquezas de la humanidad. Proyecto Tesis estará disponible en el Museo de Arte Contemporáneo hasta el 15 de noviembre del 2013. El Minuto de Dios te invita a compartir y a vivir en la fe, ver tu obra crecer, ver tu obra crecer. El Minuto de Dios